Uno de cada 50 españoles padecerá un melanoma durante el siglo XXI, un tumor muy agresivo, íntimamente relacionado con la exposición al sol. Las quemaduras provocadas por el sol son la primera causa de cáncer de piel. Quemaduras que pueden aparecer a partir de los 10 minutos de exposición al sol sin ninguna protección. A pesar de estos datos, el 60% de la población no se protege de forma adecuada. Yo no, porque no me hace falta, pero a mi amigo sí. A mi amigo le es blanco y le hace falta ponerse crema. 46 años, hace que vine yo la primera vez aquí a Alicante y me puse roja como un cangrejo. ¿Sabes? 46 años, porque no te dabas ni crema. Y lo pasabas de mal, te salían hasta ampollas. Ahora ya desde que ya va poquito a poco, esto ha ido evolucionando y nos ponemos nuestras cremas y lo pasamos mejor. Pongo esta de protección 15 porque yo creo que soy morena y no me suelo quemar, así que... Opiniones lejanas a los consejos de los dermatólogos. Tomar el sol no con la cabeza, sino con cabeza. Hacer una exposición solar consciente, una exposición solar con la debida protección en función de nuestro fototipo. Y por otra parte, detectar precozmente aquellas alteraciones que puedan suponer un riesgo para la solo. Y precisamente la enfermera en su contacto diario con el paciente es vital en la detección de estas alteraciones. El convenio firmado entre el Colegio de Enfermería de Alicante y el Centro Dermatológico Estético de Alicante abre las puertas para mejorar los conocimientos en dermatología de este colectivo. El primer paso, una conferencia técnica sobre los peligros del sol. Este convenio, aparte de ser económico como usuarios, también lo que refleja es la relación que a partir de ahora a nivel de conocimientos, intercambio de conocimientos, de actividades profesionales, vamos a realizar. Una charla donde dos enfermeras expertas en dermatología han contado su experiencia asistencial en este campo. Queremos al personal de la enfermería transmitir que cuando vemos una lesión pigmentada, que puede ser rara, no todas, son malas, pero bueno, que sepan si van a un centro de salud o ven a un paciente con algo raro, que ellos puedan decidir si mandar a algún especialista para que esa lesión desde la prevención no sea nada malo. Usos de la luz ultravioleta de forma terapéutica y luego también los problemas que nos puede dar el sol en combinación con fármacos, con cremas, las alergias solares, que luego hay una serie de patologías y hay una serie de pacientes que el sol les sienta mal. Colaboración que servirá para mejorar los conocimientos sobre la piel y divulgar y transmitir a los pacientes el peligro que tiene ponerse moreno a toda costa.